Entrevista con nuestro matinal, buenos días a todos. El presidente de la República, Gabriel Boric, señaló que se comenzará con una ronda de consulta para recoger recomendaciones y preparar mejoras al proyecto de reforma tributaria que fue rechazado por la Cámara de Diputadas y Diputados, recordemos la semana pasada. Además, durante esta jornada también se realizó un nuevo comité político donde los partidos abordaron las tensiones tras el cambio de gabinete. Marían Basso, ya de regreso, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes a todos y todas también que nos ven en sus casas, ¿no es cierto? Y este fin de semana ya comenzó oficialmente este segundo año de gobierno del presidente Gabriel Boric detrás de este cambio de gabinete que realiza el día viernes cinco ministerios, 15 subsecretarías fueron las que tuvieron rotación y cambio en sus carteras y también hubo tensiones respecto de cuáles fueron esos cambios que vamos a ahondar en un ratito más. Pero justamente tú hablabas de un tema muy importante, algo que también sucedió la semana pasada y que mantiene el foco de atención del gobierno y también del presidente Gabriel Boric que tiene que ver con el rechazo a la idea de legislar la semana pasada de la reforma tributaria que es el corazón del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric a la base de sustento de varias de sus promesas de campaña. Por eso justamente fue un tema acá en el Palacio de la Moneda cuando se conoce esta decisión de la Cámara de Diputados de rechazar la idea de legislar. Y es ahí cuando entonces habría este foco de tensión y las posibilidades del Ejecutivo respecto de qué hacer posteriormente a este rechazo, sí, persistir en el Senado o presentar el proyecto en 12 meses más. Ahí entonces los ministros de Hacienda y también la ministra del Interior durante el fin de semana dieron luces de lo que va a hacer el Ejecutivo respecto de esta materia. Lo señalaba la ministra Carolina Toa, también el ministro de Hacienda Mario Marcel. Se va a comenzar con esta ronda de diálogos, diálogos con los sectores sociales, con las autoridades políticas, también con el empresariado, justamente para construir puentes, que fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric, que en vez de apuntar va a atender estos puentes, estos lazos con los distintos partidos de oposición, por ejemplo, para aunar las posturas en esta reforma tributaria y ver cómo va a ser la presentación legislativa que aún no está clara por parte del gobierno. Eso fue lo que conversó el presidente Gabriel Boric esta mañana con el matinal Buenos Días de nuestro canal de Televisión Nacional. La primera entrevista entonces que da el mandatario luego de este cambio de gabinete, de estas reformulaciones de su equipo y ahí se refiere justamente que lo que importa acá es sacar adelante las prioridades de los chilenos, que se espera que esta vez en cuanto a la discusión de la reforma tributaria no se haga un gallito político y se piense justamente en cuáles son las prioridades de la ciudadanía. La técnica legislativa, eso sí, aún no está claro. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones del presidente Gabriel Boric. No nos sirve de nada seguir apuntándonos con el dedo y es tu culpa, es mi culpa, es tu culpa, sino que pensemos cómo lo mejoramos esto. Y nosotros en eso vamos a, insisto, abrir un diálogo liderado por el ministro de Hacienda con sectores sociales y con sectores políticos para mejorar la reforma tributaria. Esto respecto a la técnica legislativa, eso está en discusión todavía. Vamos a ver cuál es la disposición de los diferentes actores políticos, pero como gobierno estamos disponibles a dialogar y esperamos que haya disposición por parte de la oposición de poner por delante a Chile y los intereses de la gente antes que tratar de hacer un gallito con el gobierno. Al Congreso Nacional esta propuesta de reforma tributaria. Pero otro tema, lo decíamos al principio de nuestro despacho, tiene que ver con este cambio de gabinete, lo que sucedió durante el día viernes y también las fricciones que se generaron en los partidos oficialistas, en tanto socialismo democrático, sobre todo el Partido Liberal, porque con la salida del ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, ese partido se queda sin representante en el gabinete, lo que claramente generó la molestia de su presidente que tuvo que renunciar al partido y también de los parlamentarios que conforman este partido. Uno que lo decía la propia jefa de gabinete, Carolina Atuá, es el mejor compañero, sin embargo, no se consideró para este cambio de gabinete. Lo decía también el presidente hoy día en el matinal Buenos Días de nuestro canal, que no hay un partido más importante que otro, que hay algún equilibrio en lo que es el socialismo democrático y a prueba de dignidad en cuanto a los cargos que se reformularon esta vez en tanto a los ministerios y la subsecretaría. Así que lo que se busca acá justamente es afianzar esta alianza de gobierno para el futuro. Escuchemos también al mandatario. Hoy día hay un gobierno en donde tenemos dos coaliciones y una alianza de gobierno. Y ahí tanto lo que es a prueba de dignidad como socialismo democrático tienen un equilibrio bastante razonable en materia de gobierno. No es que uno esté por sobre otro. Eso no es cierto. Si ustedes revisan la composición del gobierno, es un equilibrio. Los cambios de gabinete no son para los partidos políticos. Los cambios de gabinete son para fortalecer y mejorar la gestión. La verdad es que acá no hay una competencia dentro del gobierno entre socialismo democrático y a prueba de dignidad. Yo estoy gobernando con quienes creo que son los mejores capacitados y capacitados para el cargo en este momento para servir a Chile. Sí, un equilibrio razonable, decía ahí el presidente de la República, pero que claramente generó la molestia del Partido Liberal y por lo que se vio en las últimas horas también, por ejemplo, de los partidos socialistas. Su presidenta, Paulina Vodanovic, en la jornada de ayer, tuvo una conversación con el presidente interino del Partido Liberal, donde señala que el gobierno se equivocó al tomar esta decisión de dejarlo fuera de este gabinete, que justamente incluso la ministra de las Express, Analia Uriarte, estaba en contra de esta decisión. Ha sido foco de atención durante esta jornada acá en el Palacio de la Moneda, justamente esas declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, incluso fue la propia ministra de las Express, Analia Uriarte, quien hoy día en el Palacio señaló que ella no se refería a eso, lo que se señaló es que ella no estuvo en las conversaciones donde se decidió finalmente sacar al ministro representante del Partido Liberal, pero claramente se generó una tensión durante esta jornada. Incluso el presidente interino del Partido Liberal señaló que hoy día va a concurrir al Congreso Nacional para ver cuál va a ser el respaldo del partido en cuanto a materia legislativa por parte del gobierno. Escuchemos también a la ministra de las Express, también a la presidenta del PP respecto de esta situación. Lo que ocurre es que no sé cómo se expresó, sinceramente yo no estaba ahí, pero lo que yo le manifesté específicamente a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Boganovic, de quien soy muy amiga por lo demás, que yo no participé en este diseño y por supuesto no participé en la decisión concretamente del tema del Partido Liberal. Duele cuando los compañeros se van, si finalmente aquí también uno trabaja en equipo y uno nunca puede olvidar la dimensión humana, aunque estemos en política. Eso. Sí, lo ha dicho el presidente Gabriel Boric en distintas ocasiones, el primer gobierno que tiene dos coaliciones de gobierno y Andrés, claramente, se ven entonces las diferencias, las tensiones que se provocan una vez que el mandatario realiza distintos ajustes donde los equilibrios para los partidos por lo menos son bastante importantes y vamos a ver cómo evoluciona esta tensión al interior de los partidos oficiales. Sí, no ha sido fácil el primer año, vamos a ver cómo se viene el segundo. Marían Basso, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.